Si te gusta mi contenido, suscríbete, dale likes y a la campanita, y así estarás atento a cada video que suba, para no perdértelo. Subo videos todas las semanas. Ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales, y sobre todo, compártelo con tus amigos. Caminando por la calle, dando saltos, dando saltos, a una niña muy bonita me encontré. Riga chichiqui, nos vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Riga chichiqui, nos vamos juntos a jugar. Caminando por la calle, y dando saltos, dando saltos, a una niña muy bonita me encontré. Riga chichiqui, nos vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Riga chichiqui, nos vamos juntos a jugar. Caminando por la calle, y dando saltos, dando saltos, a una niña muy bonita me encontré. Riga chichiqui, nos vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Riga chichiqui, nos vamos juntos a jugar. Riga chichiqui, nos vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Riga chichiqui, nos vamos juntos. Riga chichiqui, nos vamos juntos. Riga chichu, nos vamos juntos. Riga chichiqui, nos vamos juntos. Riga chichiqui, nos vamos juntos. Riga chichiqui, nos vamos juntos. campanita y así estarás atento a cada vídeo que suba para no perdértelo subo vídeos todas las semanas ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales y sobre todo compártelo con tus amigos